Bueno, sí, en efecto, ayer la Corte le dio entrada a un recurso de las empresas particulares que generan energía eléctrica y que no aceptan las nuevas condiciones que se están estableciendo para defender el interés público. Durante mucho tiempo se abusó del pueblo de México y se cometieron fraudes, empezando porque se entregaron contratos a particulares para generar energía eléctrica cuando la Constitución no lo permitía. Esto fue en el gobierno de Carlos Salinas. Se reformó una ley secundaria que no puede estar por encima del mandato constitucional para comenzar la privatización de la industria eléctrica. Pero no termina ahí. Estos contratos se hicieron de manera fraudulenta en la mayoría de los casos. ¿Qué fue la práctica más ocurrida? El modus operandi. Se ponían de acuerdo los funcionarios con las empresas particulares. Se llevaba a cabo una licitación para que la Comisión Federal comprara energía eléctrica a estas empresas particulares. Se entregaba el contrato a una empresa. En el contrato se establecía el pago de una tarifa que la Comisión Federal tenía que pagar, un costo, una tarifa a la empresa particular. Pero inmediatamente después de firmado el contrato se suscribía otro ya sin licitación, un acuerdo administrativo con otra tarifa, desde luego más elevada. ¿Esto a qué ha llevado? A que se tenga que comprar energía eléctrica a las empresas particulares a precios elevadísimos, con un subsidio y mediante este procedimiento ilegal. Entonces, vamos a proceder. ¿Es que van a interponer las denuncias? Sí, contra los que resulten responsables, porque es un fraude. Ese es el fondo del asunto. Entonces, lo he dicho muchas veces, nosotros no somos cómplices, no vamos a encubrir actos de corrupción. Y esto lo digo también porque hay quienes piensan o han aceptado sólo la opinión de las empresas, de las empresas, de los particulares, y se cree que estamos nosotros cometiendo una injusticia. Incluso se puso por delante el que se estaba afectando la generación de energía limpia y que estábamos nosotros queriendo regresar al combustóleo para contaminar. Ese no es el fondo del asunto. Aquí estamos ante un posible fraude a la nación.